de la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que participan en esta sesión en los términos de la respectiva convocatoria y siendo las catorce horas con treinta y nueve minutos del día diez de septiembre del año en curso iniciamos la quincuagésima octava sesión extraordinaria a la que fuimos debidamente convocadas y convocados le solicito por favor secretario técnico verifique la asistencia virtual de la presente videoconferencia y si hay por un por favor haga la declaratoria correspondiente adelante gracias consejera presidenta en atención a lo solicitado doy cuenta que mediante mensaje enviado a los correos institucionales de las consejeras electorales integrantes de la comisión se les convocó oportunamente a la presente sesión habiéndose adjuntado los archivos que contienen el proyecto de orden del día y el proyecto de resolución relacionado en el punto número dos a desahogar en esta sesión se encuentran siguiendo esta sesión a través de videoconferencia la consejera suave janín garcía gonzález la consejera claudia alejandra vargas bautista y la consejera presidente de la comisión la maestra silvia guadalupe bustos vázquez asimismo nos acompaña la licenciada paula cristina abarca casillas coordinadora de procedimientos adscrita a la dirección jurídica en representación de su titular así como el suscrito en mi carácter de secretario técnico hay cuoron consejera presidenta muchas gracias secretario una vez verificada la asistencia y la certificación del cuoron por nuestro secretario técnico se da se declara formalmente instalada la presente sesión en el órgano colegio en este sentido le solicito por favor maestro secretario técnico de lectura el primer punto del orden del día que nos ocupa claro que sí consejera presidente el primer punto del orden del día corresponde precisamente a la presentación y en su caso aprobación del proyecto de orden del día gracias secretario compañeras está su consideración el proyecto del orden del día por si existiera alguna observación comentario al respecto bien en virtud de no existir consideraciones al respecto le solicito por favor luis secretario técnico tome la votación a mis compañeras integrantes de la comisión adelante gracias consejera presidenta en votación económica pregunto a las consejeras electorales integrantes de la comisión si están a favor de aprobar el proyecto de orden del día que fue previamente circulado junto con la convocatoria a la presente sesión quienes estén de acuerdo a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada muchas gracias consejeras el orden del día es aprobado por unanimidad de votos muchas gracias en consecuencia le solicito por favor secretario técnico proceda con el siguiente punto del orden del día claro que sí consejera presidenta el segundo punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución de la comisión de quejas y denuncias del instituto electoral y de participación ciudadana del estado de jalisco respecto de las medidas cautelares solicitadas dentro del procedimiento sancionador especial identificado con el número de expediente pse guión queja guión cuatrocientos setenta y cuatro diagonal dos mil veintiuno gracias secretario en estos términos le solicito por favor que dé cuenta con el proyecto de resolución que la secretaria ejecutiva someta a consideración de esta comisión adelante por favor con gusto consejera presidenta el escrito de denuncia fue presentado por la ciudadana yusara elisabeth canales gonzález diputada local electa por el principio de mayoría relativa del distrito 5 postulada por el partido político morena en dicho escrito la quejosa denunció que el ciudadano césar langarica santana en su calidad de reportero del medio de comunicación denominado reporte diario con fechas 14 y 22 de marzo así como 3 de mayo de 2021 publicó en el medio de comunicación señalado tres notas tituladas regresan las juanitas santo desmadre en morena y legalmente rubia cuyo contenido se encuentra dirigido a atacar en lo personal a la denunciante haciendo uso de estereotipos de género ya que dichas publicaciones contienen elementos que denigran y menoscaban a la quejosa como mujer cuando sentaba el carácter de candidata a diputada local señalando que las notas periodísticas publicadas no pueden considerarse dentro del marco normativo de la libertad de expresión o el debate político ya que las expresiones y forma en que las emplea buscaban disminuir públicamente sus capacidades político-electorales para asumir el cargo para el cual se postuló una vez verificada la existencia y contenido de las publicaciones denunciadas esta comisión considera que las frases inmersas en las notas periodísticas objeto de denuncia se pueden considerar como un estereotipo de género llegando así a constituir un posible acto de violencia política contra las mujeres en razón de género pues el acto materia de la presente denuncia colman los cinco elementos establecidos en la jurisprudencia 21 diagonal 2018 de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación en consecuencia en el proyecto de resolución se declara procedente la medida cautelar y se conceden al a la denunciante al denunciado perdón el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la resolución para que eliminen las notas periodísticas denunciadas asimismo se declara procedente la adopción de medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva por lo cual se ordena al denunciado se abstenga de realizar publicaciones que contengan cualquier estereotipo de estereotipo de género así como cualquier acto que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce y o ejercicio de los derechos político electorales de la denunciante y en general cualquier acto de violencia de género en contra de ella es la cuenta consejera presidenta consejeras electorales muchas gracias secretario en este momento le pregunto a mis compañeras consejeras si tuvieran alguna observación o comentario al respecto del proyecto de la cuenta que nos acaba de leer el secretario técnico bien en virtud de que no advierto consideraciones al respecto le solicito por favor secretario técnico tome la votación a mis compañeras integrantes de la comisión adelante gracias consejera presidenta en votación nominal consulto a las consejeras electorales integrantes de la comisión el sentido de su voto con relación al proyecto de resolución de la cuenta consejera suave janín garcía gonzález a favor muchas gracias consejera consejera claudia alejandra vargas bautista a favor muchas gracias consejera consejera presidenta silvia guadalupe bustos vázquez a favor muchas gracias consejera presidenta el la resolución es aprobado aprobado por unanimidad de votos muchas gracias secretario en tal virtud por haberse agotado los asuntos del orden del día siendo las las catorce horas con cuarenta y seis minutos del día 10 de septiembre del dos mil veinte se da por concluida la presente sesión de resolución no sin desagradecer a todas y a todos que nos acompañaron y nos apoyaron en la instrucción del proyecto muchas gracias gracias gracias